Desde el día 29 de julio de este mes, 29 de julio vamos a estar capacitando. Primero vamos a capacitar aquí en San Salvador y después a partir del 5 de agosto vamos a estar recorriendo el interior de la provincia brindando capacitaciones. A su vez también hay que tener en cuenta que los ciudadanos que deseen hacerlo vía online pueden capacitarse a través de la página que es www.capacitacionelectoral.org.ar y allí hacer el curso que tiene el mismo valor que hacerlo presencialmente. De todas maneras, se le paga más a las personas que van a las capacitaciones y ahí también pueden sacar, evacuar todas sus dudas con respecto a la edición. Sí, sí, por supuesto. Los viáticos de las autoridades de mesa son 1.200 pesos y en caso de que hagan la capacitación se suman 700 pesos más, es decir, 1.900 pesos. Esto es tanto para las PASO como para las generales. Y en caso de que existiese un eventual balotaje, se paga solamente 1.200 pesos porque ya no hay capacitación. El tema de los telegramas, de las personas que no han recibido telegramas pueden recibirlo inclusive hasta el último día de las elecciones. Sí, efectivamente. Se están entregando los nombramientos. El correo argentino ya empezó la distribución, así que en cualquier momento les puede llegar el nombramiento. Efectivamente, como bien dice usted, nosotros podemos nombrar hasta último momento. Es decir, a veces existen distintas eventualidades. No sé, por ejemplo, una autoridad de mesa se levanta con fiebre ese día, no puede asistir, tiene algún inconveniente y demás, dentro de lo que la ley prescribe. Así que podríamos nombrar en ese momento a una autoridad de mesa para que se haga cargo. ¿Cuántos electores más hay en este padrón con respecto a 9? Alrededor de unos 10.000 electores más, que esto se debe fundamentalmente al atraso del RENAPER en el envío de los trámites, sobre todo de los ciudadanos entre 16 y 17 años, que con fechas posteriores al cierre de novedades registrales nos remitieron esta nómina, que por suerte la hemos podido tramitar en su totalidad. ¡Gracias!